Si no hablas ni papa de inglés, cuando te pones a navegar por internet te encuentras de pronto que hay cosas que te salen en inglés y resulta muy frustrante. Por suerte hay una solución súper fácil y gratuita para arreglar eso. En este vídeo te voy a dar el truco. Te doy la bienvenida a mi canal. Me llamo Tisha y mi canal trata sobre aceites esenciales y cómo tener un estilo de vida saludable. Pero trabajamos con herramientas que algunas cosas las tienen en inglés. Entonces te voy a mostrar cómo hacer para que no te vuelvas loco con ello. La herramienta es simplemente Google y si no tienes instalado Google Chrome como navegador en tu teléfono te invito a ir a la App Store y bajártelo. Es totalmente gratis. Una vez que tú abres Google te va a pedir que estés sincronizado con tu cuenta de Google. Si estás usando un Android ya la tienes así que no tiene ninguna complicación añadida. Y cuando abres la página vas a ver aquí a la derecha los tres puntitos. Como sabes ahí tienes toda la información para personalizar las cosas que ves. Y vamos a irnos a configuración. En configuración vas a estar buscando entonces aquí abajo donde dice idiomas. Yo en este momento como ves tengo puesto el sistema con que hablo tanto español como inglés pero español es la opción primaria. Si quieres tener traducción al español asegúrate que español es lo que te sale arriba de todo. Si no hablas inglés ni ningún otro idioma pues no tienes que tener ningún otro idioma en esta lista solamente español. Si prefieres hacerlo con otro idioma pues puedes agregar el idioma fácilmente en la lista. Y vas a ver aquí abajo que te pregunta ofrecer la traducción de páginas en otros idiomas. Si la marcamos automáticamente vamos a ver lo que sucede cuando vamos a una página. Y aquí te voy a mostrar qué pasa cuando vas a dogaya.com que es mi página de grupo donde tenemos nuestros cursos, nuestros grupos de apoyo. Entonces te va a preguntar lo de los cookies y aceptar. Como ves la página tiene los contenidos mayoritariamente en español así que en este caso el sistema no me está reconociendo que quiero que lo traduzca. Entonces lo que voy a ir es a los tres puntitos de arriba y decir traducir. De esa forma le voy a decir que la quiero en español y voilà. Ahora tengo unirse, registrarse. Estos botoncitos ya están en español. De modo que si no te sale automáticamente le puedes decir traducir el español y automáticamente ves cómo se te cambia el idioma. En inglés lo tienes así, en español lo tienes así y puedes entonces fácilmente meterte al sistema. Y puedes como ves también marcar que quieres tener siempre traducido al inglés. Si en algún momento se te sale pues puedes volver a entrar a este menú y decirle que traduzca esa página. En el caso de esta plataforma pues solamente ocasionalmente hay algún texto en inglés y puedes consultarla y si no tenerlo apagado cómo te quede más cómodo. Te lo hemos dado con un teléfono Android pero con un teléfono iPhone el procedimiento es el mismo. Simplemente entras en Google Chrome y eliges que quieres tener los idiomas puestos para traducirlo al español y de esa forma te va a estar preguntando cuando entres en la página para que te la traduzca y puedas ver toda la información en español. Ten en cuenta que es una traducción automática así que de vez en cuando la traducción queda un poco rara como por ejemplo que el botón que en español llamamos inicio es home en inglés te lo traducen como casa y cosillas así. Pero si estás acostumbrado a manejarte por internet igual no vas a tener mayor dificultad y esta herramienta te puede ayudar un montón. Y aunque sea traducción automática si te encuentras con una página que tiene un texto en inglés como puede hacer un artículo de blog que quieres leer que está en otro idioma puedes pedir que te lo traduzcan y también te traduce por supuesto desde otros idiomas. Como digo no es perfecto yo soy traductora profesional así que soy muy consciente que los servicios que tenemos a día de hoy en 2019 están muy lejos de los que vemos en series como Star Trek que son por otra parte dentro de 150 años así que evidentemente falta un tiempito para que la traducción automática sea verdaderamente viable pero espero que con esto te puedas tener una mejor experiencia a la hora de pasearte por internet. Espero que te gusten estos contenidos mi canal trata principalmente sobre aceites esenciales y vida sana te dejo aquí para que veas otros vídeos que he hecho sobre estos temas y si te gustan mis contenidos te invito a suscribirte déjame un comentario abajo si te resultó útil y compártelo con tus amigos. Gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo.